Larín, ponele el aluminio a la cocina Cheilón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente He comprado este oso gigante para hacerle una broma a mi familia ¡Ay, qué gran oso! La asusté Ahí viene Larín Junior ¡Uy, pero qué gran oso! Lo voy a perrear ¡Oh, sí! ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? Esto no puede quedar así ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya corté el mango! ¡Vení para acá! Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias mamá ¡Sabe a caca! Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Ah! ¡Ah! Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y el escobo para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último, me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Cuando tu papá es albañil Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda a lavarse las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, voy a la boca Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón ¿Y los vasos en esta casa qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar Santo Dios, qué desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado demasiado Qué cochino Aquí tiene estos bolados de comida Ay no, aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¿Cómo tiene el ventilador? Anante sí funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one No, quebré el tele Arruinaste el tele, mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren que felices están ¡No mamá! ¡Ya se están metiendo boxeas! Y después papo, Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio Ya se, me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisa todo, que me duela ¡Te toca! Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió ¡El frío! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no está viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto alarín? Pero esta me la va a pagar, Larín Junior ¿Dónde la novia anda? El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá, está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín, deja eso Pone eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena? ¿Para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca hace caso A comer, amor Este cachetes está muy raro Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suena Hijo, eso no es una mujer Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes, trapí el piso, saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor, gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Ay, me duele Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate mechombe Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo Larín, tirémonos en este tobogán gigante No hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo ¿Y mis hijos señor? Se tiraron Ah pues tírenme a mí también Niños en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín, ahora va usted Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo, ahora va usted Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de albañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Larín anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá mamá Vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo ¿Cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy Agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno Si no quieres Me la puedo comer yo Si cométela En realidad Si quería la concha Pero mi mamá Siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¿Qué pasó microbio? ¿Qué pasó microbio? Ey ¿Por qué me cambiaste Lo que estaba viendo? Ah Porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá Larín me quitó la caricatura Que yo estaba viendo Larín Deja que tu primito Vea la caricatura No Hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste? Digo A mí me toca ver tele ahora Ah Ya sé Qué voy a hacer Con esto va a pensar Que se fue la luz Lo que faltaba Se fue la luz Vaya hijito Ahorita te voy a poner La caricatura Larín Le saqué De las baterías Ya vine mamá Mamá Voy a jugar Donde Alfredo Si Solo no voy a ensuciar Esa camisa blanca Porque solo yo sé Cómo me cuesta lavarla Está bien Yo voy Yo voy Vamos Me enchufé un poquito No creo que mi mamá Eche de ver O se enoje conmigo Ya vine mamá Qué bonito Cómo veniste Dije que no te enchucaras Mamá Hijo Apague el teléfono Porque está lloviendo Y los teléfonos Atraen a los truenos No mamá No va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá Se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer Para dormir sin ventilador Porque se fue la luz Por tu culpa? Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito Ah sí Agárralo mamá Gracias hija Larín toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Larín deja de estar jugando en arena Que solo yo sé Cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esas bolsas lleven arena Mucho mucho más tarde Larín mira cuánta arena Me toca sacar de las bolsas De tus chores Por no hacerme caso Mira 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 Y cuánta arena va a salir De esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira hasta me salí Para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá Sigue sacando arena Y construye una casa No me voy a alcanzar A comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano Que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas Que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto Van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo Si papá No has visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas Donde las compraste Vaya larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Te dispara Yo volveré Yo siempre Bueno Si tanto me andas persiguiendo Pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que si funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba verdad Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente Si funciona Uy Oh Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá Ay no ¿Qué le pasó? Me duele mamá Yo todavía te dije Papá me duele Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho Sácamelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá me duele Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más para que estés calzado El que ríe de último ríe mejor El que ríe de último ríe mejor Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Pincho de hierro Se terminó la clase, pueden irse Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia cinco dólares en Cora Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre, le voy a ir a contar Dale, dale Sí Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando, mamá Sí, sí, sí Buya, perdimos Jugamos otra Démole Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, doñita Va, Alarín Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también No, no Ey, ey, ey Sí, sí, dígame Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa Perfecto, yo de acá no me muevo Perfecto, vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo Pase, pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí, mamá Yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ¿ya puedo pararme de cabeza? Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¿Piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Amor, nos vamos ya Ya voy, amor, es que no hayo que ponerme Esta no Esta tampoco Peor esta Nunca se decide por una camisa Bueno, me voy a ir para el carro Muy cortita Esta no Ya me aburrí de estarle esperando Ah, ya sé Voy a poner un sonido de WhatsApp Para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? No, amor Es un efecto que yo puse en YouTube para que viniera No, ese mensaje es saber de qué mujer es Si me lo estás ocultando Apurate, vámonos ya Siempre me sé enojar y por eso peleamos Y nos agarra la tarde Sí, mi amor Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, nena Pero corriente, por favor Ay, Dios santo Vení, vení, nena ¿Estás bien? Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo Ya sé Voy a copiarme de mi compañero Sí Dos más cuatro Un cinco por seis Qué difícil es esto ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No, no, no ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar un gritito más Os bailan los dos fuera Perdón ¿Cuánto es cinco más cinco? Dame mi examen que nos van a pillar Ah, cinco más cinco Y son siete Es que no te copies Es un momento Y ya casi lo tengo Un momento ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! Eh, ¿se puede saber Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier Uy Pero y tú ¿Por qué solo tienes Medio examen? Javier ¿Dónde está La otra mitad del examen? Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar teando gusto Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar ¿Vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor Que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar mi? Es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada Coco, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fresquitos pintalenguas? ¿Pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupa Déjate ríos Que se te está quedando la lengua azul ¿Cómo que azul? A mí también El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y pum Ay Ana, boludo Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, gilo Esto es para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caito Este es tu zap, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la cava de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase es tarde Tarde, como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no No voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Has ido al colegio Como que yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carrasquille de la... ¿Qué es eso que pita? Ostras, tronco ¿Qué es la rulos? Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, rulos Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi cruz, tronco Mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Ven, hasta luego Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes esperar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra Que se agarra la goma Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Qué? ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula Mato ¿Puedes saber por qué tanta risita? ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guarro, tío! Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Violé Violé Vení a ayudarme, por fin Ay, Dios mío Ay, está sin llamar No, no Soy acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos, hijos Sí Bueno, está en completo Vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda ¡Ey, excelente! Si no, no le voy a dar Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh mierda Ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira Voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo Por favor, Javier Vete de la clase Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es eso? Hola ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño Hola, estoy haciendo un directo Quinta Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Ya Calla Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que lo han puesto en el chat En el chat ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? Me cago en esto ¿Cómo que le ha puesto algo? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie Valentín Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Alfredo Pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido Anda buscando los lugares que acabas de estar Para ver si está ahí Sí, sí ¿Lo encontraste? ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡Tenlo por seguro! Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito Porque te lo lavé ¡Mi gorrito! Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tienes? Cuando te piden dinero prestado Larín, vos sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso no pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar Estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo Así que cállate ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda mira el que faltaba En Rulaz Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, tronco Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso ¡Oh, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Ponme piro! Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey! Bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Chicas, ¿sabían que están regalando Un millón de dólares A las personas que salgan afuera Y griten ¿Me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí Lo leí el otro día en mi celu ¿Cata? Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo Cuando era niño ¡Mamá, tengo apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo! Recibir un paquete en las películas Good night, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C que pedí ayer Mota, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McConaughey ¡Oh, sí! Hola, Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Echo para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡No puedo pararlo, mamá! ¡Que suena, ¿eh? ¡Pues tío! La verdad es que tengo que hacerlo yo todo ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla Que me estoy depilando ¡Seguro! Aquí pone frágil ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ah! A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm... ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Ah! ¿Pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que hay voz! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todo! ¡Fuera! ¡Se llamó vuelo a ser! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora ¡Uy! ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá del ejercicio 4? ¡La ha llamado mamá! ¡Oh, oh! ¡Qué pringao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! ¡Y yo tengo el juego de los patos en el tele! ¡Ah, pero ahora! ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire ¡Uy! Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Vieras! ¡Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? ¡Ya vas a ver! ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín El policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga*** se arregla! Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga al internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito! ¡Me necesito! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? Vaya, Larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya, ahora te toca ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Jujú! ¡Qué priñao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Tomarse un medicamento en las películas Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá Me duele bastante la cabeza Espera, mi vida Voy a verte A ver, cariño Déjame, ¿quieres? ¡Oh, cielos! Harry, estás ardiendo Creo que tienes fiebre, cariño ¿Qué dices, mamá? Harry, ten Tómate a este medicamento ¿Quieres? Gracias, mamá Seguro que te sientas genial, mi vida Harry, ¿qué sustos me das, eh? Gracias, mamá Tomarse un medicamento en la vida real ¡Ah! Javier, ¿qué hace? No, mamá Que me duele la tripa ¿Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo? No, no es por eso Siempre te digo lo mismo Javier, abrigo, 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 abrigo Siempre estás igual, Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno, bueno, tranquila Mira, Javier Si supieras hasta dónde me tienes Es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier De verdad, ¿eh? Tómate esto, anda Gracias Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es Venga, Javier Traga, Javi, traga Javier Dios mío Javier Javier Ay, que se me ahoga el niño Javier, suéltalo, escúpelo Cuando Alfreda anda en sus días Ay, no Siento que me bajó Ay, no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño Cuando vas al médico porque haces cosas raras Agustín Domingo Domínguez Hola, buenas Hola Agustín Domingo Sí, sí, sí Bien, pase, pase Agustín Bueno Agustín Pues me vas a contar un poquito Eh, qué te pasa Que nada Desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como Como gestos Como Uy, ves No sé No puedo controlarlo Wow, la verdad Que sí que es un poco Un poco extraño Agustín No cabe, no cabe duda O por ejemplo También me pasa mucho Que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón Perdón Es que ya te digo Que es que no me controlo Discúlpame, eh Wow Wow Agustín Mira, yo en mis doce De docencia Como Como esto Como doctor No había visto esto Jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín Pues me vas a abrir la La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que Vamos para allá No, no, no Pero, Agustín No hagas Agustín No te comas el palo, Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso De Bueno, mira No sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca Mi amor Tengo Tengo Muchos ojos Ay, es más lindo Cuando vas al dentista Con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y no, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Oye, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de impresa? ¿Alineadores de impresa? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creer que todo lo que ven por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acepta! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces Os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a la casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Má ¿Qué? Má, voy a bucear Abajo del agua Bueno, andá ¿Me avisás cuando llegue A 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Cuando tu profesor de chino Se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Shinje? 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 ¿Sinpito? ¿Sinpito? ¿Ha dicho sinpito? ¿Mi camión? ¿Tú estás leyendo de mí, chico? No Yo la peligro soy chica ¿Sabes que yo la peligro soy chica? Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta El espeto chica? ¿Tú crees que te puede leír De una persona mayor chica? ¿Tú crees que te puede leír Si no cae ¿Tú crees que te puede leír ¿Tú crees que te puede leír Si no cae ¿Tú crees que te puede leír Cuando se te moja la tarea? Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría Que va a llover No, hombre Si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja A dirección, que voy a llamar a su mamá Uy, taquitos, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abu Jolín con la vieja ¡Abuela! Ay, Javier, qué susto Ay, perdón, estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te ardua a tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien No, mi amor, no, no Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corto a la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías Intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas sabichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más Que no, que no He dicho que no quiero hablar más Vale, vale Vamos, Carlos Vamos, vamos Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa